El ser humano es bueno por la... Las podridas contagian su indiferencia. Dejando a una sociedad inmóvil. Callada. Una sociedad que muere viviendo. Que vive muriendo de miedo. De miedo al cambio. Doña Blanca está cubierta de... ¡Uf! De ser pati. Por decir. ¡Qué buena voz! ¡Oh! Doña Blanca está cubierta. De machismo y sangre en casa. Doña Blanca. Ah, el nombre de la persona. ¡Guay! ¿Cómo está escrito tipo? Como el GTA. ¡Guay! Va a ser un tema social. ¡Qué bueno que eso lo hagan en México! Que se viven muchas cosas así. Como en otras partes del mundo. Pero allá... ¡Guay! Un chisme y sangre en casa. Me dejó un abrazo en la llanada. Pero nadie hace nada. Con azules, recubiertos. De pilares, de oro y plata. Ay, no le preocupa ni le ocupa lo que se ha de daña tanca. Ah, por ahí van esos culeros, güey. Dizque haciendo cumplir la ley. Pinches títeres. Defendiendo el interés. Del que tiene liquidez. Un dedo, pintales. ¡Guay! ¡Qué bueno el video, guacho! ¡Guay! Sé que lo hicieron para un video eso. Pero... ¡Guay! Con el cuete ensillado son cabrones. Pegándole entre diez a un estudiante los culones. Pero si ven a un narco, ni cara le ponen. Arrodillados a los pies de sus patrones. La primera línea de defensa del sistema. Hace mucho decidieron ser parte del problema. No es ningún cuento. Todos saben que es cierto. Balazos de la chota. Otro inocente muerto. ¡Oh! La chota es la policía o no. La que está en cada... País me imagino que se dice diferente. Pero, ¡pua! ¿Cómo la cuentan? Ya. La guerra sigue. Hay fuego todavía. La gente se cansa. Va a llegar el día. Por lo pronto creo que todos deberían. Educar bien a sus hijos. Y aunque no sean policías. ¡Paxe! Por lo pronto creo que todos deberían. Educar bien a sus hijos. Y aunque no sean policías. ¡Paxe! O sea. No sé. O sea, no, no. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Porque. Obviamente. Meter a todos en una misma bolsa. Y luego decir. ¿Qué es a tus hijos para que sean policías? O sea. Es como que. No sé. No. No estoy de acuerdo. Podría argumentarlo mejor. Pero. Vamos a escuchar igual. Entiendo. Lo que dije. Es que está. O sea. Feo meter. Policía en una misma bolsa. Y no. Decir una frase más. Explícita. Contra esos policías malos. O sea. Pero ya. Englobar. Para que no sean policías. Es como que. A un niño encima. Enseñando al no. Entiendo gente. Entiendo que se refiere a eso. Yo lo entiendo. Pero. Es una frase generalizada. Que. Obviamente. Hay muchas cosas. Que se puede debatir. Y muchos policías. Buenos. Pueden escuchar. Y decir. Pará un poco. Bludo. No es así las cosas. Lo están. Lo están dando la peor fama. Cuando. Nada que dar. ¿Entendés? No es así. No es así. No es así. Yo igual nunca escuché. Clicando de aquí para allá Quiero ser libre Showing my finger Al que no oprime I am a singer So que lo guay Igual siempre he visto que West Gork O sea, en los temas Es muy noventero O sea, es muy Esos sonidos Muy GTA de Kashi Y todo así tipo Tupac Biggie O sea, lo veo muy así De estribillo a trapejo Quiero, homie, o tratarte en el mar No queremos Tener miedo Están solos O están ciegos Si no acaba Su amenaza Muy bueno O sea, es la tipa cantando Pero va al trapear en algún momento O sea, tal vez no Pero sea más para Darle un contraste de voz Que queda zarpado Pero también Estaría bueno O sea, no escucho muchas raperas O sea O sea, no escucho muchos raperos Ese tipo de ahora Se ha marcado unos flows En otros temas que he escuchado así En feed Que es una locura Quispo, my people Todos han visto Quien es el criminal Que nos libres de esa cosa De la chota El gueto El gueto es víctima Esos pedis Todo en inglés Shots disparo Buena barra Pero No sé Te juro que Me dan O sea Mientras escucho este tema No puedo evitar Pensar en Estados Unidos Y en Big Y en Tupac No sé por qué Creo que tengo muy la cabeza En ese lado O sea Ya porque Tienen vivencia Así He visto muchas cosas Historia de ellos Que Puah La mente La tengo ahí Cuando escucho algo así Bala perdida Un mal paso Asesinato Y no existe caso Así nos ven la cara De payasos La gente rica Solo piensa En tener su pedazo Espero Bien dicho Igual Guau Igual Entra en ese tema Ya Tiene que tener Los huevos bien puestos Y los argumentos Firmen El amanecer Cuando me acuesto Voy con los pies En la tierra Bien puestos Yo solo quiero Lo que me merezco Tengo mis sueños Al igual que todo el resto Detenido Por estar fumando Brocoli Blessing A los que se arriesgan En el hospital Oye Blessing Igual Está diciendo cosas En inglés Ni idea Si Alguna puede traducir Fácilmente Ahí como Está hablando De esto En estas partes Mejor No quería decirlo Pero Fuck La policía No Pusieron una persona Por su color En arresto Juan No importa Cuando escuches esto Tal parece Que la civilización Es un sinónimo De discriminación Amigo Empezó A tirar a Cotes Y no está En una batalla Amigo Muy zarpado Entró Se fue Muy buenas Batras Se marcó Carlos No me joda Acabé de reaccionar Esto Hace No sé Hace cuánto Está el tema Cuatro minutos Bueno Hace cinco minutos Lo termino de reaccionar Han causado indignación Y no entiendo la razón Si las calaveras Todas blancas Son Como dice la canción Me enferman ignorantes Burmándose del indígena Como Como Si ellos fueran alienígenas Uuuuh O sea Creo que Más O sea Creo que Asesino Se está yendo En su lírica Por otro lado Más que el que hablaron Los otros Puede ser Yo lo veo así Lo veo Creo que Se está metiendo Más social Y abiertamente Que ensaltándose En un problema De policía Y todo eso Y la corrupción O sea Que también Está bueno Pues si querían Tocar esa remanera Le quedó perfecto Pero siento que Asesino Está yendo Más allá Socialmente En la lírica Más todo cambiará Cuando Cuando entiendas Que Importa el color Del aura No el color De la piel No todas las flores Es muy bueno Asesino Boludo Rosas Como el prisma De una piedra Preciosa Mira las alas De la mariposa La diversidad Es hermosa En pleno 2020 No pueden ver bien Las cosas Que hijo de puta Asesino Me encantó mucho Realmente Si están agarrando A tiros Los edificios Al lado ¿Y? Los edificios Al lado Si están agarrando A tiros En tu barrio ¿Y? Pirándome De carne Boludo No amigo Es que Por acá No pasa mucho Pero pasa O sea En mi barrio Hay veces que Hay noche Que se sienten Los tiros Pero igual Ahora estoy en un barrio Más tranquilo Solamente que A una Dos cuadras Ahí Está lleno De venta de droga Y ahí sigue Está lo Y a veces se escucha Pero Yo vivía en un barrio Amigo Que Era lo más normal Amigo O sea Era lo más cerrado Todo Y Ahí se escuchaba Al 3 de la mañana Los policías Todo Increíble Está loco Una película Era Hay cosas Que se viene En el barrio Que Buah Un viaje Pero sí O sea Un tiempo Que era más chico Se escuchaba Tiro Todas las noches Realmente Casi todas las noches Y ya era costumbre Ah es que tiene un flow No sé Por qué Pero tiene como Es rap Disco O sea No sé Que nos libres De esa cosa De la chota Everybody loves The sunshine And the sunshine Yeah Oh The beach The sunshine DPS 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 Gracias.